Hola, mi nombre es Felipe Arboleda, fundador de La Parrilla Cocina Clandestina. Mi pregunta para el experto es, ¿cómo hacer para que los turistas extranjeros que vienen a la ciudad de Medellín nos puedan ver anticipadamente? Felipe, bienvenido a Soluciones en tu Mundo. Te doy la bienvenida a ti y a las personas que se están conectando desde este momento a nuestro programa. Mi nombre es Vianet Monsalve y quiero agradecer al CEPA Powered by Arizona State University, a Confama, a Cereza Servicios y Representaciones, a Fundación Frisbee, a Frisbee, a Ciste Crédito, porque son las entidades y empresas que nos apoyan para llevar este contenido de valor a todos ustedes. Felipe, tu restaurante es un encanto. Cuéntanos un poco más de él para que nos antojes mucho de ir a visitar. Hola, soy Felipe Arboleda, chef de La Parrilla Cocina Clandestina, un lugar espectacular para visitar en Medellín. Estamos ubicados en la calle 14, 30, 120, sector Las Lomas. Gastronomía del mundo de recuerdos. No vendemos solo comida, sin experiencias. O sea, aquí se va a poder tomar la mejor, la mejor coctelería de la ciudad real, porque hacemos todo con tragos de primera calidad. Y la mejor gastronomía también, porque utilizamos las mejores materias primas que podemos encontrar en el mercado. Venga, visítenos. No olviden, haga sus reservas, 314-588-9936. Felipe, qué filosofía tan interesante manejas en tu restaurante. Me encanta que tengas los mejores productos, pero lo mejor de ir a tu restaurante es esa calidez con que todos ustedes atienden a las personas. Antes de que continuemos, quiero agradecer a las entidades y marcas que hacen posible la realización de este programa. Y ellos son el CEPA Powered by Arizona State University, con fama, Cereza Servicios y Representaciones, Frisbee y Fundación Frisbee. Y si está crédito, pues ellos nos apoyan para que este programa sea toda una realidad. Y como es costumbre, en cada programa les traigo un libro recomendado y el de hoy es Hábitos Atómicos, Cambios Pequeños, Resultados Extraordinarios de James Clear. Súper importante este libro porque cuántas veces hemos querido cambiar hábitos, cambiar comportamientos y pensamos en planes súper gruesos, súper difíciles. Pues este autor nos dice que a veces son las pequeñas decisiones, las que tomamos en el día a día, en lo cotidiano, las que pueden dar un vuelco significativo a nuestras vidas y proyectos profesionales. Él dice que las decisiones son tan pequeñas como una partícula, pero tan poderosas como un tsunami. Así pues que con este libro no solo se van a inspirar para hacer cambios minúsculos, que son altamente productivos, sino que también van a poder incorporar con muchísima facilidad rutinas nuevas. Así pues que recomendadísimo este libro. Felipe, y llegó el momento de darle la bienvenida a la experta que va a contestarte la pregunta o el reto que nos trajiste el día de hoy, que es cómo hacer más visible tu emprendimiento, tu restaurante, antes de la llegada de los visitantes extranjeros a esta región. Así pues que tengo a Ledy López, ella es profesional en turismo, además es experta en turismo y en negocios digitales. Es docente del Colegio Mayor de Antioquia y es una persona encantadora que te va a dar mucha información a todos nosotros. Nos va a servir mucho este tema que ella nos va a resolver. Adelante Ledy y bienvenida. Hola, mi nombre es Ledy López, profesional en turismo, experta en turismo y negocios digitales. Mi respuesta para Felipe Arboleda, el chef del restaurante a la parrilla Cocina Clandestina, sobre cómo mejora la visibilidad de su restaurante antes de la llegada de los turistas, pues le quiero dar como algunos tips. Lo primero es que haga una buena gestión de su negocio en el perfil de Google. En el caso del restaurante de Felipe, veo que tiene muy buenos comentarios, comentarios muy positivos en Google, pero que podría mejorar un poco haciendo retroalimentación de esos comentarios, respondiendo también esos comentarios a los usuarios. Para aquellos restaurantes que todavía no gestionan su perfil en Google, es importante que abran el perfil exclusivo de restaurantes, que suban todos los elementos que Google les permite, como la carta, las fotografías y demás. Otra recomendación es que se hagan propietarios de sus perfiles en TripAdvisor, digamos que en el caso del restaurante a la parrilla, también es propietario de su perfil en TripAdvisor, pero también podría mejorar un poco más la interacción con los usuarios cuando le hacen comentarios o recomendaciones o le hacen publicaciones dentro de su perfil de TripAdvisor. Esta retroalimentación con los usuarios también ayuda a mejorar su visibilidad y a generar algo muy positivo dentro de los negocios digitales, que es crear comunidades de marca y que los usuarios se sientan identificados con su negocio. Otra recomendación es que considere de pronto generar experiencias gastronómicas diferenciales, no solamente como la servida de los productos o de los platos, sino que considere que de pronto algunos usuarios o turistas quieran participar en algún proceso, tener algunas cenas exclusivas para visitantes o para turistas, generar alguna experiencia y de pronto poder subir esas experiencias a algunas páginas donde se comercializan experiencias como Airbnb Experience. Entonces esta puede ser una recomendación para que cuando los usuarios están buscando qué actividades hacer en la ciudad, además de encontrar un restaurante, encuentren un restaurante que ofrece una experiencia. También puede focalizar mucho mejor su pauta en redes sociales, en los mercados prioritarios que tiene la ciudad de Medellín, o en los mercados de turistas principales que recibe la ciudad de Medellín, que en este momento están focalizados en ciudades o en países como Estados Unidos, principalmente lo que son ciudades como Miami, Orlando, en general el estado de la Florida, Nueva York, Ciudad de México, entonces puede hacer como una pauta mucho más focalizada por países o por regiones. También podría hacer alianzas con operadores turísticos de la ciudad, ya que los operadores turísticos son los que se encargan de, de alguna forma, empaquetar esas experiencias de ciudad, puede buscar establecer algún tipo de alianzas con ellos para que incluyan su restaurante dentro de los recorridos, para que incluyan el servicio del restaurante dentro de algunas experiencias o algunos productos que se tienen de ciudad. Para eso es importante que participen en los eventos de networking que tiene el sector, que se unan a las mesas que tiene el sector turístico y a los diferentes espacios que tiene el sector turístico, como el clúster de turismo de reuniones y negocios de la Cámara de Comercio, que se articulen de manera importante con las entidades de promoción, como es el Buró de Medellín o si están en otra ciudad, que busquen esos entes de promoción turística, que les ayudan como a ampliar su impacto y sus acciones de promoción, que participen en las ferias especializadas del sector, en las ferias de la industria, que son ferias que permiten hacer networking y que permiten también establecer alianzas y redes de trabajo. Entonces, si queremos buscar un mercado de turistas, es importante que estemos en los espacios donde se encuentran las empresas prestadoras de servicios turísticos, que estemos en ferias de encadenamientos productivos que se dan en la ciudad o ferias como Banato, que recientemente pasó, pero también que estemos en mesas y en espacios de relacionamiento, como les decía, los espacios de relacionamiento del clúster de turismo de reuniones, o que se hagan socios o miembros o aliados del Buró de Medellín, que es la entidad que realiza las acciones de promoción en la ciudad, que identifiquen también cuáles son esos aliados en materia de prensa que se dedican a hablar de turismo y que los puedan llevar a vivir la experiencia del restaurante y que puedan tener algo como un press trip, que les hablen un poco de lo que es el restaurante y que les ayuden también como a ampliar esa difusión. Entonces, digamos que resumiendo es, primero tomar el control de sus páginas en las diferentes plataformas, sea en el Google Business, que tiene pues como un área muy exclusiva para los restaurantes, todo el perfil de restaurantes, tomar el control de su perfil de TripAdvisor, en el caso de Felipe y del restaurante, veo que tienen como el control de ambos perfiles, que hagan retroalimentación y que comenten también las publicaciones de sus visitantes y de sus turistas, que agradezcan también por esas publicaciones, que fortalezcan la pauta, no solamente como en un tema orgánico de redes sociales muy local, sino que fortalezcan la pauta en mercados internacionales que la ciudad ya más o menos tiene priorizados, como les decía Estados Unidos, México, Panamá, son países que han sido ya priorizados también por la ciudad de Medellín en términos de turismo y que se involucren en los eventos de relacionamiento del sector turístico, en las redes y en las entidades que tienen que ver con el relacionamiento del sector, como el Clúster de Turismo, como el Buró de Medellín, que se articulen con el Tour Gastronómico de la ciudad de Medellín, que también ese relacionamiento y ese engranaje dentro del sector, pues ayuda a aumentar su visibilidad y que se articulen con periodistas y medios de comunicación que les ayuden a ampliar y a difundir su mensaje en los diferentes públicos. También que intenten crear experiencias, no solamente venta de productos o venta de platos, sino que creen experiencias, ya que el turista actual, el turista moderno, lo que está buscando son donde se le generan experiencias más allá del consumo de un producto o servicio, cómo él puede participar en algo, elaborar algo, ser parte de algo, entonces de pronto hacer los partícipes de la elaboración de un producto o brindar una experiencia dentro del mismo proceso de elaboración de un producto o de un plato y esas experiencias también pueden ser comercializadas de manera diferente, ya no solamente es la comida, sino que ya también se vende la experiencia. Entonces esas serían mis recomendaciones para todos los emprendedores gastronómicos que están viendo en los turistas una oportunidad y un nuevo nicho de mercado para sus negocios. Muchas gracias, mi nombre es Ledy López y me encuentran en LinkedIn como Ledy López. Ledy, muchísimas gracias por este aporte del día de hoy, nos queda muy claro el paso a paso que hay que llevar para hacernos visibles. Por supuesto hay que generar producto, hay que generar visibilidad, hay que saber muy bien quién es nuestro público. Y Felipe, muchísimos éxitos que tu negocio siga creciendo, que sigas impactando tan positivamente a las personas que llegan a tu lugar para que sigas siendo un embajador de la ciudad de Medellín en el mundo. A todos ustedes muchas gracias, mi nombre es Vianet Monsalve, agradezco también a las entidades y marcas que nos apoyan y los espero el próximo programa. Nuestro programa se emite martes, miércoles y jueves a las 6 de la tarde por la plataforma de Negocios en tu Mundo. Esto es Soluciones en tu Mundo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!